ok como primer paso voy a empezar aplicando lo que es una pruebase yo voy a estar aplicando esta de mac y la voy a aplicar en todo lo que es mi ojo ya una vez que tenemos aplicado lo que es nuestra base voy a aplicar este color es el negro este de l'oreal son estas sombras como ven en tono negro lo voy a aplicar con esta brochita que es la efe 70 60 perdón de sí de sigma y lo voy a aplicar en lo que es mi párpado móvil una cantidad nada más lo que es mi párpado móvil i ya una vez que lo tenemos aplicado voy a empezar a aplicar lo que es este tono que es expreso que es tema que un café y con esto no empezar a difuminar un poco lo negrito que nos hemos pasado que es la conca del ojo y vamos a empezar a difuminar para crear lo que es un paso súper simple y es una manera muy rápida de ser uno que hay vamos a aplicar acá arriba y vamos a empezar a difuminar todo esto luego que aplicamos el color café hicimos lo que es el difuminado voy a aplicar otro color este de mac también y es rice paper y esto lo voy a utilizar como mi iluminado lo voy a poner lo que es la parte de iluminado abajo de mi ceja y en lo que es el aire el lagrimal de mi ojo ok ya que lo hemos aplicado voy a volver con la brochita sin aplicar nada de color y voy a difuminar vamos a estar difuminando para que no se vea la línea o alguna marca y vean nos queda así bastante sencillo luego voy a aplicar el tono negro lo que es abajo de mi de mi línea de pestañas y lo voy a aplicar con esta brochita ahora voy a agarrar el tono negro y lo voy a estar aplicando luego voy a aplicar un poquito de lo que es el color cafecito no más mi amor y lo voy a aplicar ahí lo voy a difuminar difuminar un poquito siempre en un área donde aplicamos al menos nos queda así luego voy a aplicar lo que es mi delineado y voy a estar utilizando el de l'oréal casi siempre lo utilizo con mi brochita de mac la 210 y un poco y 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 Ya una vez que hemos aplicado el delineador voy a aplicar mi delineador lo que es la línea de agua. Y ya una vez que he aplicado lo que son mis delineados y pues ya eso, voy a aplicar nada más lo que es la máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de Mac. En esta ocasión no le quiero poner pestañas, pero es opción. Si tú lo quieres hacer, lo pueden poner. Ok, ya este sería el look final. Muy bonito, un emoji súper fácil de crear, pues no se lleva demasiado tiempo. Disculpen pues que acá está mi hijo en el cuarto y tal vez oye algunos ruiditos o algo, pero no se puede hacer nada. Soy madre de la familia, entonces más nada. Les voy a decir qué es lo que tengo en mi rostro. Como mi base yo tengo aplicada esta de Mac, que es la Studio Fix, yo soy en NC25. Y como mi polvo compacto yo tengo este de Mac, que es igual el Studio Fix y es en NC25. Y como mi color, perdón, como mi contorno estoy utilizando el Gula de Benefix, súper lindo. Y como mi blush estoy utilizando este de Mac, que es Stratus. El tono, y es un tono muy bonito como ven. Y pues como mi iluminador, como ven se ve bastante así el brillito en la cara, muy lindo. Estoy utilizando este también que es de Mac y es Soft and Gentle. Me encanta este iluminador, súper bello. Y en mis labios llevo este delineador que es de Mac, que es bastante oscuro. Y en mi, como labial, estoy utilizando el Diva, pero nada más lo puse bien poquito para que no quedara demasiado oscuro. Y lo que hice en la parte de acá al medio, como ven, tiene hace un poquito de brillito. Estoy utilizando este gloss que es el Dieter Tape Devil. Es de Butter Minerals, pues es este y es un tono como un ocre moradito, muy bonito. Nada más lo apliqué así al centro y aquí arriba. Y ya quedamos así bastante elegantes. Y pues ya, esto sería todo el look final. Espero les haya gustado. Como ven, bastante simple. Les moquean, hay uno así como para irnos rapidito para afuera. Y pues esto ya sería el look. Espero lo hayan disfrutado. Se me cuidan. Se vean hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.